Muy buenos días muchachos y familias nicaragüenses que nos sintonizan a esta hora de la mañana. En nuestro segmento consulta vamos a abordar sobre el cáncer de mama en grupos etarios. Lo normal que ustedes han escuchado posiblemente es que el cáncer de mama ocurre en mujeres después de los 45 años de edad. No siempre es así, también puede ocurrir en mujeres de 20, en jóvenes, hasta inclusive en niñas. Pero para conocer los factores estamos acompañados de la doctora Karen Bermúdez que nos va a decir qué es lo que influye y mucho más sobre este tema del cáncer de mama en grupos etarios. Muy buenos días doctora, bienvenida. Buenos días Katy, primeramente agradecer a Canal 10 por la oportunidad que nos permite a Salud para el Mundo de compartir información y que podamos aportar un granito de arena para el manejo, la calidad de vida de nuestras mujeres nicaragüenses. Como bien mencionaba el cáncer de mama, el tema de hoy pues cáncer de mama y grupos etarios. Todos sabemos que el cáncer de mama ha venido a impactar la calidad de vida y viene a representar un porcentaje significativo en la salud de las mujeres. A nivel mundial, en años anteriores se consideraba que era una patología más común en mujeres después de los 45 y 50 años en adelante. Sin embargo, debido a múltiples factores, como por ejemplo ya mencionaba, la alimentación deficiente, los estilos de vida insalubre, el uso del tabaco, el alcohol y otras condiciones de riesgo, hemos observado una prevalencia, incidencia de casos de cáncer de mama en estadios avanzados aún en mujeres entre grupos de edad entre 20 y 30 años. Sin mencionar los casos lamentables cuando se trata de jóvenes, muchachas de 17, 18 años, inclusive con menos frecuencia en niñas. Doctora, ¿qué variación hay en la incidencia de los síntomas con respecto al cáncer de mama en jóvenes y cáncer de mama en mujeres adultas? ¿Cuál es la diferencia de los síntomas? En ambos casos los síntomas son similares, sin embargo, en el caso de las mujeres más jóvenes, presentan otras condiciones. Por ejemplo, piensan que son nódulos mamarios, piensan que al detectarse una anomalía en sus mamas, se puede tratar de una enfermedad fibroquística o de otra condición relacionada al componente hormonal. Sin embargo, en el cáncer de mama en la edad adulta es más clásico porque las enfermedades o los síntomas que presentaban las mujeres jóvenes por la cuestión hormonal son menos prevalentes. Naturalmente la enfermedad fibroquística, que es algo bien común en la etapa más previa, mujeres de 20, 30 años o menos o antes, 18, 20 años por la descarga hormonal, es menos común porque en nuestras mujeres en edades avanzadas ya la carga hormonal es menos prevalente. Por supuesto, se presenta siempre el indicio, siempre la sospecha ante cualquier cambio, cualquier masa, cualquier bulto que se pueda presentar en la mama, es igual en ambos casos. Con la diferencia de que en la mujer más joven se presentan otros síntomas que muchas veces tienden a distorsionar la visión real de lo que podría estar pasando. Al final los síntomas son similares, pero en el caso de la mujer más joven cuesta un poco más precisamente porque tapamos con una cortina de humo el hecho de la edad. Creemos, esta mujer tiene 25, 20, 30 años, no creo que ese bulto sea un cáncer de mama. Sin embargo, hemos encontrado casos de cáncer de mama. De hecho, te comentaba antes del CED que, en fin, dado la situación de lucha contra el cáncer, en este mes de octubre estamos realizando una jornada para detección precoz de cáncer de mama con la mamografía, la carrera con movicáncer. Nosotros fuimos parte de ese evento y hemos encontrado, por ejemplo, de 10 mamografías, 4 salen con algún diagnóstico de cáncer de mama. Puede variar con respecto al diagnóstico radiológico en cuanto al BIRRAR, BIRRAR 5, BIRRAR 4, BIRRAR 3, pero al final no deja de ser una lesión sospechosa y por consiguiente una preocupación. Naturalmente, el abordaje de la mujer con cáncer de mama antes de los 40 años es mucho más abrumador. Te comentaba que la mujer más joven tiene otro compromiso. Muchas están estudiando, universidad, crianza de los niños, no tienen una estabilidad laboral. ¿Cómo se espera que la mujer en edad mayor podría tener? Entonces, es un poco más complejo cuando hablamos de cáncer de mama en edades previas a lo que antes esperábamos. Así mismo te digo que hay muchas enfermedades que también se presentan que antes esperábamos después de los 40, ahora los tenemos a los 20 años. Y lamentablemente hemos tenido casos bastante abrumadores de muchachitas de 16, 17 años, cuyo ultrasonido mamario nos dice ponerle atención porque esto podría ser un cáncer de mama. La ocurrencia de cáncer de mama, entonces, en las jóvenes como que ha ido incrementando, doctora. Sí. Ustedes muy bien lo mencionaba, usted muy bien lo mencionaba, que en la feria han ido incrementando estos casos. ¿Qué factores podrían estar incidiendo para que esto se esté dando en las jóvenes? Quizás en años previos las mujeres no nos dábamos cuenta porque no se ponía tanta energía con respecto a las jornadas y en las campañas de prevención y detección temprana del cáncer de mama. Esto siempre ha existido, sin embargo, antes no se documentaba tanto. Hoy en día tenemos una gran cantidad de circunstancias que pueden sobrellevar a que la mujer en estados precoces, en edades precoces, antes de los 40 años, podrían tener el crecimiento de las células cancerosas. Por ejemplo, el uso de los métodos anticonceptivos, la falta de la costumbre de lactancia materna, OMS, OPS dice que la lactancia materna es un factor de protección. El uso de sustancias nocivas para la salud, la producción de radicales libres, la alimentación, el tabaquismo, el alcohol, el estrés, los altos niveles de estrés que los jóvenes de hoy tienen mucho que ver con la incidencia y la prevalencia de estos casos. ¿A qué edad, doctora, podría comenzarse a hacer la mamografía las personas? La mamografía es un estudio de abordaje más extenso, de hecho se da el paso a paso. Si en el autoexamen o en la examinación clínica el médico lo indica, lo primero es hacerse un ultrasonido mamario, es un método económico que no tiene tanta incidencia, no hay tanta complejidad con la mamografía, pero anteriormente se recomendaba después de los 45 años. El uso de la indicación de la mamografía por el médico tratante, por el médico tratante, ¿verdad? No es que una persona sin conocimiento va a venir y decir, ah, dicen que el cáncer de mama ahora es frecuente en los 30. No se debe hacer sin una indicación una examinación previa por su médico tratante. Naturalmente, los criterios clínicos siguen manteniendo la edad de preferencia en que una mujer se puede hacer una mamografía, pero el paso a paso es primero el abordaje por el médico tratante, el ultrasonido mamario y si fuese necesario la mamografía, independientemente de la edad. Hablando de mamografía, doctora, vamos a estar rifando dos ultrasonidos de mamografía. Las personas que nos están sintonizando y están interesadas en hacerse ese chequeo gratuito que la clínica de ustedes está ofreciendo, pueden ahorita muy bien, en el transcurso también de esta entrevista, llamar al número que va a aparecer en pantalla, para que puedan ser parte de este beneficio que esta clínica y Canal 10, la revista Acción 10 en la mañana, le ofrece a nuestros amigos, fieles amigos televidentes. Háblenos sobre ese, en qué consiste ese ultrasonido mamario, doctora. El ultrasonido mamario es ni más ni menos un método diagnóstico, como cuando te hacen un ultrasonido de abdomen, con la diferencia de que el ultrasonido se enfoca sobre todo en lo que podríamos encontrar en toda la mama. Te describen en qué estado están los conductos mamarios, si se encuentra alguna masa, las características de la masa, si no se trata de algún cuadro característico de peligrosidad, se pasa únicamente al manejo y el diagnóstico de acuerdo al ultrasonido. La mamografía es un método diagnóstico distinto, es meter en una maquinita, hacer como una radiografía de la glándula mamaria, eso tiene otro magnito. El ultrasonido es únicamente un método diagnóstico sencillo, que no implica mayores complejidades, únicamente pasar el transductor del ultrasonido, para describir el estado de la glándula mamaria en su totalidad. La piel, el tejido celular subcutáneo, la naturaleza de cualquier nódulo, masa o de los conductos mamarios, de igual manera se describen ahí. Es el paso a paso para considerar si este nódulo, esta masa o lo que yo veo ahí, tiene que llenar criterios para realizar o ya sea una punción, una biopsia o la mamografía. Bien, invitamos a nuestros amigos televidentes a sintonizarnos a través de nuestra transmisión en Facebook, que aparecemos como Canal 10 Nicaragua, para que ellos puedan ahí hacer su consulta, exponer su caso, y nosotros les estaremos leyendo para que la doctora pueda aclararle esa duda. También, doctora, ¿cómo influyen los cambios hormonales asociados con la pubertad en el riesgo de desarrollar cáncer de mama? Mira, los cambios hormonales es algo fisiológico, no se considera como un predictor, predictor de riesgo. Lamentablemente, como decíamos anteriormente, los cambios hormonales hay tumores que son hormonodependientes. No nos estamos refiriendo precisamente a los cambios hormonales que pueda tener una mujer de manera fisiológica en su vida normal. Sin embargo, hay tumores que son hormonodependientes. Entonces, aunque sea algo normal, los cambios hormonales que pueda tener una mujer en edad reproductiva pueden tener mucho que ver con la prevalencia de esto sumado a otros factores de riesgo. Por ejemplo, los cambios hormonales es algo fisiológico, es algo normal. Pero si esta mujer consume tabaco, si tiene genética, antecedentes familiares de cáncer de mama, y tiene una vida sedentaria, con problemas cardiometabólicos u orgánicos que no tienen técnicamente mucho que ver, un factor más otro, más los cambios hormonales, de los cuales ella tiene todito el derecho, porque es fisiología, se van sumando. Y por consiguiente, uno más otro, eso predispone a que esta mujer que sufre cambios hormonales normales vaya sumando, porque el cáncer de mama es estrictamente hormonodependiente. Por eso decimos, los anticonceptivos tienen que ser tomados de manera consensuada, sobre todo si aquella mujer tiene antecedentes familiares o en algún momento de su vida se le encontró un nódulo mamario, una enfermedad fibroquística, tenemos que considerarlos. Ahí vemos en pantalla el número que usted puede llamar, el 22-22-7808, para que usted llame y sea parte de este beneficio de llevarse gratis un ultrasonido mamario. Doctora, ¿cómo afecta el tratamiento de cáncer a la fertilidad de la mujer y las posibilidades de tener un hijo en el futuro? Por eso mismo, nuestra campaña es prevenir, detectar a tiempo, porque una mujer puede ser tratada por cáncer de mama en etapa precoz, en etapa previa, antes de que esto no podamos hacer mucho, pero sí tiene mucho que ver el manejo del mismo. Por ejemplo, una mujer que está en edad reproductiva y sale embarazada, no se combina el hecho de hacer una cirugía con la quimioterapia. No está descrito que el tratamiento por el cáncer de mama haga que después la mujer no pueda salir embarazada. Es una enfermedad que hoy en día, y gracias a los avances de la medicina y el tratamiento precoz podemos evitar. Tenemos una llamada de una persona televidente. Aló, buenos días, díganos. Buenos días. Díganos sus dos nombres completos. Mirna Isabel Palma Godoy. Doña Mirna Isabel Palma Godoy, usted ha sido beneficiada de este ultrasonido mamario. Gracias por habernos hecho la llamada. ¿A dónde puede dirigirse Doña Mirna para hacer efectivo este beneficio? Clínica Salud para el Mundo tiene su centro diagnóstico ubicado, tenemos dos en Managua. Tenemos el centro diagnóstico y de especialidad ubicado frente al mercado Roberto Huembe. De los semáforos de la fuente, 50 varas arriba, sobre la pista. Usted puede ver un edificio grande, bonito, amplio, con todas las condiciones que nosotros procuramos brindar a nuestros pacientes. Y la otra sucursal se encuentra en la entrada del mercado mayoreo. Tenemos otra llamada. No, ok. Vamos a esperar a que otro amigo televidente nos llame para que sea parte de este beneficio de un ultrasonido mamario. Doctora, ¿cómo varía la respuesta del tratamiento según la edad de la mujer? Por supuesto, una mujer joven, la edad es una ventaja. Sin embargo, si tiene otras condiciones, hace un poco más difícil el manejo. Por supuesto, las mujeres jóvenes responden mucho mejor a los tratamientos si el cáncer de mama se encuentra en estadio no avanzado. Responden mucho mejor al tratamiento, a la quimioterapia, a la cirugía. En algunos casos no es ni siquiera necesario quitar toda la mama. En otros países el manejo es mucho más avanzado, pero las mujeres en edades previas, a los 45 o 50 años, responden mucho mejor a las terapias convencionales para cáncer de mama. Reiterarle, doctora, a las personas que es importante realizarse un chequeo a tiempo para que esta enfermedad no avance y así alargar el tiempo de vida de una persona que bien puede tener el cáncer de mama. Sí, la visión que tenemos con respecto a las mujeres jóvenes y el cáncer de mama es mucho más delicado. Lógicamente una mujer joven tiene una vida por delante, tiene otras responsabilidades, tiene un mundo lleno de esperanzas, tiene hijos, familias, trabajo, es mucho más complejo y por consiguiente tenemos la oportunidad de brindarle la esperanza a una mujer joven de poder continuar con su vida de la mejor manera posible. En el caso de la mujer ya mayor, tiene otra visión de las cosas, por consiguiente ya ha completado su forma de ver, ya ha criado a su hijo. Tenemos otra llamada, doctora. Adelante, muy buenos días, díganos sus dos nombres, sus dos apellidos completos. Sí, buenos días. Mi nombre es Leila María Molina Rodríguez y me quería ver si me ganaba el ultrasonido para las mamás. Ya lo tiene ganado, ¿verdad, doctora? Sí, claro que sí. Muchas felicidades por habernos llamado, gracias por habernos llamado también. Ok, de esta manera nosotros nos vamos con Anduriña Ortiz que nos tiene información de su interés. Adelante, Anduriña. La verdadera fuerza está en el apoyo que nos damos. Un diagnóstico no define tu historia, eres la autora de tu vida. Cada examen es un acto de amor hacia ti misma. Juntas podemos hacer la diferencia luchando contra el cáncer de mama. Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Sabemos que se viene la temporada de Halloween en la que muchos lugares aprovechan, sino muchas personas aprovechan para compartir dulces infaltables. Y qué mejor que nosotros acá en Acción 10 en la mañana que traerle lo último que trae Distribuidora Norma con caramelos florestal y también con caramelos casanes. Para conocer más acerca de las nuevas tendencias y dulces que nos ofrecen, nos acompaña Marta Lee Hernández, quien es responsable de redes y diseño de Distribuidora Norma, a quien le damos la bienvenida. Y por supuesto también a la mascota de Caramelos Florestal, quien es Fluffy. Así que bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por hacer más información. ¿Cómo lo viste? Es importante poder estar acá, compartir mucho. Si la persona es posible de nosotros, como aquí es la persona. Como puedes ver, trae una variedad de tres fotopaletas. Y otra, ahí está, porque... Potatú. Ahorita tenemos dos tipos de potatú. Tenemos las piratas y tenemos las potatú insectos. Ambos, hay un detalle muy especial en las paletas, es que ellas, al momento de comerla, te dejan de roger la lengua. Entonces, para nuestros niños, es algo como que muy emocionante ver, de que en el caso de las piratas, te queda la calavera puesta toda la garganta. No te digo, ni en el caso de los insectos, igual. También tenemos unos fabulosos monstruos, que se les puede decir, que son nuestros bellos flopitos Monsters, que también están de temporada ahorita. Y la verdad, pues sí, son tres productos que están siendo bien solicitados. A la gente le ha llamado mucho la atención. Adicional, andamos lo que es la línea Hassan, con nuestros caramelos en crema. La paleta viene en tres presentaciones actualmente. Lo tenemos en Avellana, que es un sabor espectacular para nosotros. El gusto, el sabor que no puede faltar, es el napolitano. Creo que es algo que muchos lo hemos visto, la combinación de la fresa con el chocolate, de la vainilla. Y tenemos el que se llama el brigadeiro, que es como doble chocolate. Eso es, para los amantes del chocolate, algo exquisito. En el caso de las paletas, si nos recordás un poquito cuáles son, para las personas que quizás nos acaban de sintonizar ahorita, que ustedes como distribuidora Norman traen en cuanto a lo que son los productos de caramelos florestal. Mira, en distribuidora Roma, nosotros se distribuyen diferentes tipos de variedades de paletas, como te dije. Y ahorita pues traemos las que son, ahorita las paletas estrellas que les podemos decir, como te comenté, que son las potachú y son los flopitos. Ambos son un sabor, bueno, la mayoría viene con sabor como fruity fruity, fresa, entonces son sabores que realmente pues le gustan a nuestros niños. Y no solo es pues también para nuestra temporada de Halloween, sino aparte de Halloween, yo creo que acá en mi casa nosotros seleccionamos lo que es aguisote. Claro. Entonces, es un momento también para compartir con nuestra gente, que disfruten nuestros caramelos, que vivan ese momento de sentirla, como te digo. Y que sea divertido, además de eso. Correcto, sí, porque trae ese plus, que es lo que son los tatuajes en la lengua. Qué interesante, ¿verdad? Eso me gusta mucho. Sí, 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 o sea, es algo pues que son las únicas paletas acá en Nicaragua que te dejan tatuajes en la lengua, más las figuritas que ellos traen en el paquete. Y aparte de eso tenemos otra línea de dulces de pop tatu, que también te dejan marcar la lengua, pero ahorita solo andamos esos tres productos que son exactamente para la temporada. Perfecto para hacer esos paquetitos, ¿verdad? Y por ejemplo, si ahorita alguien está cumpliendo años en el mes de octubre, qué mejor que preparar estos paquetitos así con estas dulces tan perfectos de caramelo florestal y también de Kazan. ¿Nosotros dónde podemos encontrar estos caramelos? En nuestro caramelo pues están en diferentes distribuidores a nivel nacional, los pueden encontrar en el mercado, también tenemos, como te comenté, en todos los departamentos, los pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp y con gusto pues le brindamos la información que requieran, dónde comprarlo, en sus zonas más cercanas para que se los puedan adquirir. Perfecto, nosotros queremos por supuesto con ustedes, con Florestal y con Distribuidora Norma, regalar dos canastas, así es, vamos a regalar dos canastas a las personas que nos estén viendo, ahorita mismo y por favor nos marquen a nuestra línea telefónica 22 22 7 8 0 8 para que puedan probar a hacerse un tatuaje en la lengua de dulce con estos caramelos. Así es. Deliciosos, yo tengo que probarlos definitivamente. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Carlos Alberto Arauzo Campos. Gracias, ¿de dónde nos llama Carlos? Anexo Belliorizonte. Saludos para las personas de Belliorizonte y Anexo, muchísimas gracias, usted se ha llevado una de estas canastas y estamos a la espera de otra persona que se pueda llevar una canasta de productos de distribuidora Norma, de Caramelos Florestal y Kazam, solamente recordar que nos llame a nuestra línea telefónica 22 22 7 8 0 8, por supuesto dulces de distribuidora Roma, para que ustedes puedan llevarse esta canasta perfecta de productos, recordar esa línea telefónica de WhatsApp, ¿dónde podemos nosotros obtener información? Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram como distribuidora Roma 1, en Facebook, distribuidora Roma y en TikTok. En cualquiera de las tres nosotros le contestamos y le asignamos el número en el cual puede comunicarse y así poder comprar los productos que desean. Perfecto, tenemos otra llamada telefónica, buenos días, ¿con quién tenemos al gusto? Con Evelyn Gutiérrez. Perdón, ¿nos puede repetir por favor? Evelyn Johanna Gutiérrez Artola. Sus dos apellidos, por favor, se nos repite. Evelyn Gutiérrez Artola. ¿Lograron captar Gutiérrez Artola? ¿Así? ¿Lograron captar Gutiérrez Artola? Sí. Bueno, creo que realmente, creo que ese es su nombre, ¿verdad? Me dicen por acá que sí es su nombre, muchísimas felicidades y gracias por llamarnos a nuestra línea telefónica. Las últimas recomendaciones de ustedes como distribuidora Roma para llevarse estos productos y que la gente pueda probarlos en este mes de octubre y el resto del año. Claro que sí, no solo en esta temporada del mes de octubre, en todo lo que es el año pueden adquirir todos los que son nuestras variedades de productos de la línea Florestal y Hassan. Pues, ¿qué les puedo decir? Búsquenos, pruébenlos, no se van a repetir, son dulces extremadamente ricos. La experiencia que viven una vez probar nuestras paletas y lo que es la variedad de caramelos que tenemos acá, pues, te deja esa cosa de crear más y más y más. Entonces, es algo que no te lo puedo explicar exactamente bien. No se pueden perder. Sí, pero es mejor que lo prueben, que lo disfruten y así pues. Sigan viendo todo. Eso sí, sigan pendientes de nuestras redes porque hacemos algunas dinámicas, traemos innovación en productos, nuevos productos para que la gente pues se dé el gusto de darse así como que, o sea, una merendita rica, un caramelo delicioso, algo para subirte el azúcar, subirte el día, alegrártelo. Entonces, síganos, búsquenos, nosotros le brindamos la información necesaria y con gusto pues prueben nuestros caramelos. Muchísimas gracias Mirta por esa información tan importante y esperamos que ustedes se atrevan a probar esos caramelos que se ven deliciosos. De esa manera nosotros hacemos un corte comercial, ya regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana y entre la noche de hoy y la madrugada de este miércoles se prevé que entre una onda tropical por la región del Caribe de nuestro país. En el segmento El Pronóstico del Tiempo, Christopher Guevara nos comenta además que el corredor seco debe esperar ambientes calurosos. Buenos días, qué gusto saludarles, es momento de hablar del tiempo y es que dos ondas tropicales son pronosticadas para tener su ingreso en las próximas horas. Hablamos de la 31 y la 32, la primera probablemente entre hoy y el día de mañana en horas de la madrugada. Hablamos que posiblemente tenga sus registros en cuanto a lluvias un tanto leves a moderadas. Sin embargo, ante eso, ¿qué se exhorta? Cuando los expertos instan a tener mucha precaución las pequeñas y medianas embarcaciones mar adentro ante el incremento gradual de los oleajes que podrían alcanzar los 1.5 metros en alta mar. Les comento en cuanto a lluvias se refiere y es que a las 8 de la mañana nuestro mapa satelital indica una mañana parcialmente nublada y soleada. Será a las 11 de la mañana que comienza un tanto a predominar los ambientes más nublados en estas regiones del país y es que van aumentando principalmente en la parte central del país y San Rafael del Sur y el SAUCE. A las 2 de la tarde se comienzan a registrar precipitaciones en el Caribe. Para los pobladores de Juigalpa, Puerto Morrito, San Miguelito, San Carlos y Nueva Guinea también hay pronósticos de lluvias. No descartamos también San Rafael del Sur a esa hora. Y cuando el reloj marque las 6 de la tarde tenemos pronósticos en la parte de la región central y nótese la incidencia allá por Vía Nueva en el departamento de Chenandega. 8 de la noche se estructuran únicamente entre Mulucucú y Río Blanco. Les comento en cuanto a vientos, se refiere que también son débiles a moderados con mayor incidencia en el Pacífico que los oleajes podrían tener a incrementar hasta los 1.5 metros de altura. Pacífico noroeste a este como ocasionalmente variable y la dirección podría promediar la velocidad entre los 5 y los 15 kilómetros por hora. Y en tiempos de lluvias las rachas podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Región central noroeste a norte con 5 a 15 kilómetros por hora y vientos máximos de hasta 35. En cuanto al Caribe norte a noroeste con 10 a 20 kilómetros por hora y los vientos máximos arriba de los 45 kilómetros por hora. Tenemos visibilidad limitada y es por ende que se insta a las pequeñas y medianas embarcaciones tomar mucha precaución ante el incremento gradual de los oleajes. Pero los calores también dicen presente y un dato muy curioso que al menos por hoy la zona de Chontales, todo el corredor seco será la más afectada y la más calurosa en territorio nacional. Pacífico 28, 34 grados Celsius, evidentemente el occidente como es característico temperaturas bastante elevadas. Por ende hay que tomar mucha precaución ante los posibles golpes de calor. Región central 27 y 35 grados Celsius es lo que les comentaba Chontales, la zona más cálida por hoy es lo que nos hace indicar el pronóstico y las temperaturas que podrían estar marcando en las próximas horas. Y la gente del Caribe entre los 30 y los 32 grados Celsius. La onda tropical número 32 podría entrar entre jueves en la noche y la madrugada de este viernes. Hasta acá el reporte, buenos días. Y si usted saldrá de casa, recuerde llevarse su paraguas y capote. Con esa información pasamos con Andurina Ortiz. Atención habitantes de Matagalpa, León y Managua, porque si ustedes quieren cambiar su cama perfectamente pueden hacerlo con la oferta soñada que trae el gallo más gallo y camas Olimpia. Pero para conocer acerca de estos descuentos y excelentes precios, nos acompaña Eliezer Benavides, quien es especialista de marca de camas Olimpia, a quien le damos la bienvenida. Y gracias por estar siempre con nosotros, trayéndonos estas excelentes noticias que yo sé que cada uno de nosotros o ustedes que nos están viendo pueden perfectamente aprovechar. Bienvenido, Eliezer. Buenos días, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y qué mejor opción de llevarte lo que es tu cama Olimpia en estas ofertas soñadas. Las ofertas soñadas aplican lo que son, es una feria de apartamentales, como ya lo comentábamos anteriormente. Esto comenzamos a partir del día de hoy, perdón, el día de ayer en Matagalpa, van a ser tres días de descuento del 21 al 23. Luego comenzamos con el departamento de León, del 24 al 26 y por último terminamos en Multicentro de las Américas el 30 y el 31. Vamos a tener hasta el 30% de descuento en lo que son tus camas y lo que son tus colchones. Si ya es momento, ¿verdad?, de cambiar tu cama porque ya sentís lo que es el resorte, ya no te gusta lo que es el confort de tu cama, qué mejor opción de aprovechar lo que son los mejores descuentos que tenemos con nuestros amigos del Gallo Magallo con hasta el 30% de descuento. ¿Cuáles son esos modelos a los que nosotros podemos aplicar y aprovechar estos descuentos y excelentes precios que ustedes como Camas Olimpia y el Gallo Magallo traen para nosotros? Ok, entonces contamos con un amplio portafolio de productos. De hecho, tenemos ocho modelos disponibles que pueden encontrar en cualquiera de las tiendas del Gallo Magallo. Contamos con modelos ortopédicos, con modelos semiortopédicos, con modelos que de hecho tenemos un modelo que es exclusivo totalmente de espuma. Para aquellas personas que no les gusta, de verdad, dormir en lo que es una cama con resorte, tenemos la opción de comprar una cama que es totalmente de espuma compactada. Su firmeza tiene lo que te permite brindarte lo que es soporte en la parte de espalda. También tenemos lo que es la promoción ahorita con lo que es la oferta soñada que aplica solo en modelos exclusivos. Eso sí, solo es en modelos exclusivos, modelos ortopédicos, modelo sueño máster, que es un modelo que mayormente nosotros vendemos. Lo vendemos en colchones también. Contamos con, como te decía, lo que son precios desde 6,799 hasta 24,999. Guau, precios realmente accesibles para cada uno de nosotros. Y por supuesto, la pregunta creo clara acá es, ¿al contado, al crédito, cómo me lo puedo llevar? Así es, aplica para las dos opciones, para contado y lo que es crédito. Para contado solamente necesitamos lo que es tu cédula, automáticamente te llevas tu cama. Si es de crédito, solamente lo que es tu cédula de identidad, un comprobante de ingresos y lo que es este dos números de referencia. Automáticamente te puedes llevar tu cama. El crédito es súper rapidísimo, es sencillo, así que puedes aprovechar y acercarte, como te decía. Son ferias departamentales, así que la gente del Matagalpa, León y en este caso las de Managua pueden aprovechar de estos descuentos de hasta el 30% de descuento que tenemos. Y lo mejor de todo, que puedes comprar también a través de en línea. Para las personas que no les gusta salir de casa o también, o sea, por el tema del trabajo, pueden aprovechar a comprar a través del sitio web del gallomagallo.com.ni y pueden aprovechar lo que es el mismo descuento de hasta el 30%. Algo importante también que ustedes como Camas Olimpias y el Gallo Magallo siempre ofrecen en estas ferias tan importantes en cuanto a colchones y camas, es el acompañamiento de los ejecutivos de venta. Si nos comentas un poquito acerca de esa experiencia que vos como cliente te puedes llevar al llegar a una de las tiendas del Gallo Magallo. Ok, como Camas Olimpias nos diferenciamos nosotros por el tema de la asesoría personalizada. Contamos con todo el personal necesario que te va a brindar toda la información respecto a tu cama, desde el confort que andas buscando, confort firme, tenemos tres niveles de confort. Firme, intermedio y lo que es suave. Entonces contamos con todo el personal para brindarte desde el tamaño que es súper importante, el tema de la estatura de la persona, el tema del peso. Entonces todo lo que es nuestro asesores de punto de venta te van a brindar esa información. Adicional lo que son los ejecutivos de venta del Gallo Magallo te van a brindar lo que son las cuotas, lo que es la información respecto al tema de la garantía, que eso es súper importante también recalcar en lo que es nuestra marca Olimpias. Ya contamos con el respaldo de más de 50 años de estar en la región de Centroamérica y más de 25 de estar aquí en Nicaragua. Nosotros si llegamos también podemos probar esa cama para saber si efectivamente vamos a poder dormir bien. Así es, de hecho, pueden aprovechar, disfrutar, acostarse en su cama, porque es súper importante que al momento de visitarnos en las tiendas puedas acostarte en tu cama y así puedas ya saber cuál es el confort que te gusta, desde el tamaño, el color, que es súper importante. Un elemento importante que comentábamos nosotros es el tema de la sanitización de los colchones que ustedes como camas Olimpias le ofrecen al cliente. Contanos sobre eso. Así es, contamos con lo que es la certificación UVC, que es una certificación de luz ultravioleta, es decir, todos nuestros colchones son sometidos a lo que es una luz que elimina todo tipo de ácaros, bacterias, moho y esfora. Es decir, que nosotros te garantizamos entregarte lo que es un colchón totalmente sanitizado. Guau, o sea que no tenemos que preocuparnos de eso. Así es, porque hay personas que son sensibles de la piel, hay personas que son alergias, entonces, como te decía, todo el equipo de asesores te va a brindar toda esa información necesaria, porque es súper importante, ¿no? Cualquier cama te puede llevar, solamente, ¿verdad?, con camas Olimpias puedes tener a su acción. Reiterar, entonces, esas fechas de ferias que ustedes tienen en Matagalpa, León, y que próximamente va a estar acá en Managua. Así es, iniciamos ahí el día de ayer, lunes 21 hasta el 23, van a ser tres días, lo que es en Matagalpa, de hecho hoy estamos, para que se acerquen a la tienda, tenemos descuentos, tendremos regalías, eso es súper importante para las personas que nos visiten en Matagalpa, hasta mañana miércoles, y luego empezamos el jueves en León hasta el día sábado. Y por último, tenemos el 30 y el 31, lo que es en Multicentro de las Américas, solamente exclusivo en el Gallo Magallo. Perfecto, reiterar, ¿cómo aparecen ustedes en redes sociales para estar ahí siempre atento, ¿verdad?, a cada una de las promociones que el Gallo Magallo le ofrece en conjunto con Camas Olimpias? Así es, nosotros aparecemos en nuestras redes sociales como Camas Olimpias Centroamérica y como el Gallo Magallo de Nicaragua. Excelente, muchísimas gracias, Eliezer Benavides, especialista de marcas de Camas Olimpias, por esa información tan importante acerca de esa oferta soñada que está vigente ya mismo en Matagalpa, próximamente, como hoy ya explicaba, en León, y también el próximo 30 y 31 de octubre acá en Managua, en Multicentro de las Américas. Con esa información nosotros hacemos un corte comercial. Andu, niña, vos tenés mascotas. Un par. ¿Y vos? Bueno, yo tengo un gatito por ahí, pero es vallito. Sabías que en nuestras mascotas se pueden presentar heridas imprevistamente, pero tenemos que saber cómo cuidarlos. Así es, y por eso nosotros en Mundo Animal, un experto nos informa cómo hacerlo correctamente para proteger, obviamente, la herida y también la salud de nuestra mascota. Veamos. La tenencia de mascotas puede representar un riesgo de incidentes que desencadenen en heridas. ¿Sabe cómo tratar correctamente la zona lesionada? Si aún no, en esta nota te explicamos. El rápido actuar ante una emergencia como tal es importante para evitar infecciones mayores. Las heridas, que pueden ser superficiales o profundas, son ocasionadas por diferentes factores, pero en ambos casos se aconseja primeramente lavar el área afectada. Primeramente, tenemos que evaluar, ¿verdad?, la herida. Si hay algo que nosotros podemos realizar en casa es siempre va mediado a eliminar, ¿verdad?, agentes de microorganismos, bacterias que principalmente puedan proliferar en heridas. Y esto lo realizamos con el debido lavado, ¿verdad? Siempre utilizar agua y jabón como primera medida para tratar de limpiar lo más que podamos las heridas. Hay algunos productos que nosotros podemos ir utilizando, ¿verdad?, cuando tengamos estos casos. Y es como cicatrizantes, principalmente en aerosol, porque además de minimizar, ¿verdad?, el crecimiento bacteriano, ayudan también con el proceso de cicatrización. Hay muchos productos en el mercado que nosotros podemos utilizar. Según el especialista en salud animal, Víctor Álvarez, se debe interrumpir el sangrado usando una gasa esterilizada al tiempo que exhorta no usar productos que médicamente no son indicados, como gas o colorantes nocivos. Nunca utilizar también productos altamente nocivos o irritantes, ¿verdad? A veces escuchamos como utilización, por ejemplo, de creolina, productos químicos que pueden ser mortales, ¿verdad?, para nuestras mascotas, incluso la utilización de alcohol en algunos casos o yodo puede ser irritante para las heridas. Entonces siempre el médico veterinario tiene que evaluar, ¿verdad?, la herida para dar un tratamiento eficaz a ella. En el caso de que nosotros notemos bastante sangrado, lo que podemos realizar en casa siempre es hacer una presión con una gasa estéril o algo que esté totalmente limpio para que no corra riesgo de infección en el paciente después del trauma que tuvo en herida. Y si es una herida con bastante sangrado, en ese caso se evalúa la atención quirúrgica y se tiene que trasladar a la unidad veterinaria. El experto sugiere que durante el proceso de curación, la mascota use un collar isabelino para que no se lama o rasque la herida y seguidamente visitar a un veterinario que deberá emitir una serie de recomendaciones de acuerdo a la gravedad del caso. Con imágenes de Alderson Morazán para Acción 10, Christopher Guevara. Un artistazo, Mark Anthony, ¿verdad?, uno de los artistas que ha marcado una generación completa y definitivamente todos ustedes saben de que también fue controversial con su relación con Jennifer López, pero al final todo es marketing, todo es música y es un artistazo, ¿verdad? Por supuesto, un artista genuino, un artista que todas sus canciones o los covers que hace, estaba preguntando a Nuriña si se ha sacado algo nuevo. Ah, ¿no? No, pero, o sea, ¿cómo no nos damos cuenta, verdad?, porque que su música siempre está como bien... Permanece, prevalece, correcto. Es como él se me hace, no sé si ustedes dicen igual que yo, es un estilo como Carlos Vive, o sea, de que están presentes siempre sin importar el año, la época, la generación, siempre están, siempre suenan. No, y si vas a un lugar que toque en salsa y todo esto, entonces vas a escuchar definitivamente canciones de él y también algo bueno de él que también ha tratado de incursionar en otro género, con otros artistas. Exacto, sí. Y le ha ido súper bien, son canciones que pegan muchísimo y son completamente bailables. No dudamos que si hace una gira, se va a hacer. Eso, puta, me quitó la panera de la boca. Si hace un concierto o lo que sea, va a reventar, o sea, no importa el año que sea, ¿verdad? Bueno, vamos a quedarnos esperando y se lo vamos a anunciar, por supuesto, en el Artista Dieza. ¿Qué les parece si felicitamos a nuestros cumpleañeritos el día de hoy? Bueno, queremos poner en pantalla la fotografía de Fernando José Pineda Padilla, de 12 años, está cumpliendo años. Este también es nietecito de, este niño también es nietecito de Doña María, la señora que siempre me cuida y me ayuda en la casa. Así que le mandamos un gran beso, un gran abrazo a Fernandito, que es un niño bien portado, inteligente y súper estudo. También hay otro pequeñito que está cumpliendo años y él es Emanuel López, quien está arribando a su primer añito de vida. Sus besos alidos van de parte de toda su familia que lo ama mucho. Así es, también queremos felicitar a Lesbia del Carmen Sánchez Velázquez, quien está cumpliendo un año más de vida. Abrazos para ella de parte de toda su familia que le ama muchísimo. Y para concluir, obviamente tenemos ahí a Renata Isabela Menezes Pérez, que cumple 15 años de vida y le saluda a su abuelo, Justo Rufino Menezes, ¿verdad? Muchas felicidades a ella. Felicidades para ella. Felicidades, nos encanta. Bueno, ya nos estamos despidiendo, nos queremos muchísimo. Hoy todavía es Marte, o sea que tiene tres días usted para todavía vernos a nosotros a través de esta pantalla. Hasta mañana. Lo queremos, bye. Bye.